Además, mira, esta vez Milena, Milena, no va a tener ni que robar, se la va a poder llevar ella así. Es perfecto, pero te lo doy, ¿eh? Los cables no los quieres. Los cables sí, también. Pero Mario, pero tú, ¿de dónde sales? Hombre, estos son los HDMI, estos son de puta madre. Es verdad que estos son especialmente buenos, ¿eh? Claro, además, claro. Mira este. Siempre buscas un HDMI y no lo encuentras, ahora ya... Mira este, mira qué grosso el tiene. Perfecto. Pero ¿cómo suelto esto, millón? Tiro y ya está. Pero, es que esto mide 590 metros. Pero esta de marcha, ¿qué está conectado a qué? A todo, ¿no? Es que tú afínate por dónde va. Muy bien, ¿estás? Pero ahora tú no te puedo dar el cable, Mario, pues nada. Te doy el portátil, ¿vale? Yo qué sé. Esto es como el signo de Master Center. ¿Qué cables tenemos aquí? ¿Cuántos cables? ¿Qué es eso? Esto es que no se suelta la cámara. Ahora, quédatelo. Quédatelo gordo, ¿eh? Eso lo llevo. Ahí te lo he visto, ¿eh? ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Y pa' casa, ¿no? Te va, tío. Kappa, chao. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, Lobo. Contadme. Buenas. Sí, Kappa quiere que lo banees. Ah, bueno. No, pero no lo rompáis, no. ¿A qué se debe esa necesidad de baneo? Ya te he visto. Van a la petición de usuario. Ah, vale. Mentira, mentira. Pues normal. Estás así de chill y de repente... Buah, hoy me apetece que me baneen. Sí, tío. Un baneo fresco. De esos que dices... Buah, esto es... Vamos. Como que de repente me metan un tiro en el pecho. Así. Entro, saludo. ¿Quién es llamada? Yo, venga. Ahora... Sí, la clave luego que... Señoren no está. Ahora está de Señoren. Sí, pues me tocó volver al top. De nuevo. ¿Perdona? No, no, joder. ¿EQ me? ¿Me estás diciendo en serio? Ah, sí, sí. Fíjate que... Mira que yo no me llamo... Ah, a ver. Ay, no, no, que me he equivocado. No quiero ir al Nether. Quiero ir a tops. Que me he equivocado. Yo, que tengo la costumbre esta chunga. De ir al Nether ahora. Claro. Siempre me hago un lío, tío. Siempre te... Ya vi la construcción y vi que el logo que hizo Suki. Sí. Tío, con lo cerca que te quedaste me cago en la puta. Sí, lo sé. Mira, hola. Hola. Yo voy a llenar el top 3. No te preocupes. Hijo de puta. Ya no vas ni a por el 1. Vas a por el 3 y a por el 2. Sí. Y eso, ¿qué te ha cambiado de cuenta? Eh, una premium. Ah, ahora todo tiene sentido, güey. Claro, ahora todo tiene sentido. Todo cambio. Ahora lo de tu gaje, ya... ¿Te apetece picar? Estaba picando. ¿Pero en dónde? Ahora no llevas ni 5 minutos. ¿Qué te lo estoy diciendo? Que yo... Ah, se hace el login automático y yo ya aparezco ahí en el... Mándame TP. Voy. Bueno, va a ser mejor que te quedes con el de... Con el de... Yaisa. Que... Que ya lo has terminado. Ahora que me acuerdo. A ver, ¿tienes comida? A ver. Mándame TP, yo me mando TP. Espérate. ¿Pero en serio terminaste el de...? No, por favor. ¿Tienes comida? Pues sí, sí lo hizo. Cuando quieras, ¿eh? Sí, no, no. Estaba viendo que si terminaste es el otro. Pero sí, sí, sí lo has terminado. Bueno, crees en mi palabra. Que... Yo qué sé, tío. Hay como tropecientos mil millones de pocketes en el suelo. Venga, pues vente para acá si quieres. Vemprate. ¿Tep? Uh, un mini zombie abajo, mira. A ver. ¿Tú dónde estás a todo esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Yo? Sí. Te dije que me andaba TP por tres. Pero, que yo tengo el mío propio. Es que no, que es para que veas algo, hijo mío. Ah, bueno, 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 bueno. A ver, te veas. Ahora es... Señor. Se... Ah, madre. A ver, a ver. Ay, yo he quedado en el zombie. Es que... Mira. Ah, vale. Ahora es de él. Vale. ¿No queréis aldeanos? Puta madre, qué susto. ¿El qué? ¿No queréis aldeanos? Ah, sí. Ahora me estoy quemando, tío. Madre mía. Ahora, que es que me estaba quemando. ¿Dónde estás? Eh... Pues... En mi coso. Un momento. Vale. Dime. Mira, ¿ves esto? Quiero que todo se vea gris y que todo sea un chum pelado. Y... En ese mapa de abajo lo voy a volver blanco y en ese mapa de arriba lo voy a volver negro. Ah... Mola. Pues sí. Y así como está... Esta es la versión miniatura. Esta es el proyecto... Esta es la versión miniatura. ¿De qué tamaño es la polla? La verdad es que yo estaba pensando lo mismo, ¿eh? ¿A los están midiendo las pollas? Ay, no. Tienes que tener que te quedarme de nuevo a media hora sacando la polla, ¿vale? Media hora después y tú, joder, tío, otra vez. Vamos a plantar en una puta polla. Joder, macho, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Bueno. Aprovecha que le tengo que contar una cosilla a Shuki. Ahora vuelvo. Vale, hola. Que es que el señoret me quería explicar una cosa. Se ha cambiado la cuenta a una premium. Con lo cual, ya no está en el top. Ah, bien. Y como no me contestaba, pues he dicho, bueno, ya aproveché y hablo. Lo que te estaba diciendo. Toda esta gente es de la Play, pero también se pasa por los directos y demás. ¿Sabes? Así que aprovechado, he hecho la 13-14 y ha sido como, pues voy a crear un Discord para no sé qué. Y pues aquí Lobo el Estratega. Pues yo tengo unos hechos, ya. Le da al canal sin querer y me hemos oído. ¿Qué es el nuevo canal? ¿El nuevo canal? Pues el nuevo juego. No sé cómo decirlo. Es un juego. Y haces piun piun. Por eso le he puesto pitolita. ¿Por qué los putos sin poner las sugerencias primero? ¿Cómo que sugerencias? Las sugerencias. Hay que un nivel de sugerencias. Porque lo puedo hacer yo directamente. No, no, no. Soy un puto administración. Me pica cabezo. Si quieres saber, le damos por mucho. Si no te apetece, ¿no? No te apetezco. ¿Entonces? Simplemente que en este. Ahora todo. Siempre me esperas para jugar. Ella, coño, pero que te lo... A ver, no siempre te espero para jugar. Siempre estoy sin llamada. Hasta que me dices de jugar. Que es distinto. Pero es que no tenía nada que hacer. Si quieres, no sé. Que te he dicho que es como tú quieras. Si no te apetece hablar con gente, ¿no? Estoy viendo si la gente se va yendo. No se va a ir. Ya te lo digo yo. ¿Por qué? Porque he entrado y están hablando todos. Bueno, por nada. No, 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 no. ¿Qué te pasa? No sé. Es que no te entiendo. Yo estoy mal. Pero por... ¿Por qué estás mal? No lo sé. ¿Pero vas a jugar o...? Sí, sí, debe ser. Tengo que ver por dónde coño ando para no ocuparme de nada. Pues ahí está aquí el GhostCraft y Preciosa. Ya, y yo ahora. ¡Ah, me mata! ¡Mori! ¿Sabes luego una de las 1.12? ¡Puedo espabear el botón de golpeo! Somos conscientes de que cuando... Es que, por cierto, ¿tú te quieres cambiar a la 1.16? ¿O lo dijiste por decir? Sí, no, pero lo digo porque como al principio me dijiste que no. No, pero no, ¿qué? Yo como a ti te apetezca, si yo solamente juego para conseguirte materiales a ti. O sea, es literalmente la única función que tengo. En este juego. Estamos seleccionando, estamos seleccionando el botón de la 1.16. Y dale con él si quiero. No. Que me da igual. Ya, pero ¿qué no decida? No sé. Pues decide otro día. Entonces. Creo que si te mueven el pico no tienes lo que decirlo ahora. No, yo no he dicho que me haya dicho de hacerlo ahora. Yo... De hecho, todavía no tienen día para cambiarlo. Tú simplemente, pues, mirad las posibilidades. Y lo que más te convenga, pues lo haces. Ahora, eso sí. Lo que dije ese día. Una vez que esté la 1.16, pues ya no me pongo la 1.12. Ya lo sé. No, a las 10 y media me iré con los de la Play. Que por cierto, han actualizado el uso de instancia. ¿Y tú no te habías enterado? No. El problema ha venido de la actualización. Que este ordenador creo que no es compatible. Porque le voy a conectar. Y no conecta a nada. ¿Sabes? No, no. 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 ¿Quién te ha dicho rotar? No, no. Ya. Es que no me apetece. Es que no me apetece. Me preocuparon a mí. ¿Y por qué te apetece a jugar? No, no sé. ¿Qué? Yo quería hacer el pincelado. Ah, pues... ¿Por qué? ¿Por qué? No me apetece. Pues... ¿Eh? No me apetece. No me apetece. Pero ha pasado algo. Ha pasado eso. ¿Qué? ¿Que si ha pasado algo? No ha pasado nada. Creo que me conoce. Ya que me va a saber que no tiene que pasar nada. Coño, pero puede pasar algo. No, no ha pasado nada. Vale. Ahora sí, porque mi padre está puto grita. ¿Se puede puto callar? Y como grites y te escuches, ¿te va a gritar a ti directamente? Esta hora es de la cien. No me escuchas. Bueno. Eso suele decir a menudo y a veces te escuchas. Por cierto, este fin de semana cobras. ¿Y yo? Sí. ¿Por qué? Pues que tengo 80.000. Bueno, 87.000. A lo mejor cobras hasta hoy. O no, es un mini zombi. ¿Vuelve a la hora? Está en mi coso. ¿Por qué quito un bloque del suelo de ladrillo y de neve y me va ladeado? Pero pongo... Por cierto, ¿te has venido a la zona del almacén que estoy haciendo? Coño. Coño. Aquí te vienes y mira. Jóme 100. A ver. Coño. ¿Dónde estás? En la parte de arriba. Ah. En la parte de arriba. ¡Holo! ¡Oh, tía! Oh, esto... ¿Es que me dijiste que iba a ser eso? Ah. Madre mía. Es que por ahora me recuerda a un escorpión. Sinceramente. Nada que ver. Sí. Nada que ver. Bueno, si lo... A ver, iba a decir lo que me recordaba realmente, pero quiero pensar ahora mismo en un escorpión. No, no es un escorpión. Una corrida. No. Sí. ¿No lo recuerdo? Sí. Sí. Me encanta porque los sitios que uso para minar y tal. ¿Sabes cómo lo llamo? Pico. Vale. No, no. Los llamo Pico. Es real. O sea, es... Jome Pico. Bueno. Entonces te has recordado... De verdad. ¿Has recorrido? Sí. ¿Por qué eres así? De las potentes. ¿Por qué eres así? Disparo. ¿Qué? 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 No es una corrida. No, yo no he dicho que sea una corrida. He dicho que parece... O a la cola de un escorpión o a una corrida. No, es que no es ni una ni otra. Me acabo de huir. Eh, pero ¿a qué te estás riendo? ¿Qué quieres? ¡Ah! Me voy a hacer directo ahora después. ¿Quieres? Yo lo decía... Me acaba de llegar ahora un... Ya estoy. Por... Le lo digo por... ¿Qué? Le digo por si... Como normalmente si estás con gente... Siempre suceden cosas que pueden ser realmente curiosas. Si... Si quieres, ¿vale? Bueno, entonces me voy del juego. Tengo que investigar lo del uso de distancia. Y yo le doy... No sé lo que tú quieras. O lo que yo quiera, no. Si quieres que haga directo, tengo que hacerlo. ¡No te vas! Si... Si hago directo, tengo que hacer eso. Hoy he tenido que hacer el directo sin cam y sin nada. Pues si quieres... Investigarlo. Pero como va a ser de noche, pues si no creo que nada la luz me encendía así tal. ¿Eh? Como va a ser de noche, pero si no estás con camarada, igual, ¿no? Eh... Te... Bueno, 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 bueno. Creo que sí que da igual porque no va a haber grupos. Creo. No, no, no. Me voy a preguntar. Vale. Mi madre va a entrar a la habitación ¿O no? Si están usando el chat de juego Puedo hacer directo Que si están en chat de juego Puedo hacer directo desde la play Ahora si están en Discord O en cualquier cosa así Yo lo que te iba a decir Es que cuando tengas la forma completa Te voy a decir que te venga Y me vas a volver a decir ¿Qué te parece? A ver si esta vez Yo pensaba que lo iba a acertar Un lobo Un lobo ya no ¿De dónde sacas un gato de esto? Yo que sé Puede ser una orejita No ¿Es una orejita? No ¿Una colita? ¿Una carita? No ¿Un culito? No Yo que sé Yo que sé Yo ya voy diciendo cosas ¿No? Un ¿Un qué? ¿Está alguien por esto? No, ahora te vas a esperar Un Pepito No El Pepe No, Pepe no Está jugando Una risa hoy Estaba en el Retet ¿No? Y Ha entrado Miguel ¿Te acuerdas de Miguel? Miguel Es Miguel Sí El de La Mangos Y demás Ah, sí, sí, sí Y Mira Mira, mira, mira Dice El Pepe Y lo leo yo Claro Con Con la voz que hay que leerlo Por lo visto Entró dos o tres nuevos Al directo Justo en ese momento Y digo yo ¿Señor Wallapop? ¿Has capaz? Sí ¿Por qué canta el señor Wallapop? Hay otro que es Mercado Libre Ah, pues es verdad Que es el señor Ent Antes era Ent Ahora es The Señor Ent Que por lo que Porque se ha comprado una Una cuenta premium Una cuenta premium O sea O sea Ha hecho lo que yo quiero hacer No, pero se ha gastado una pasta En verdad, ¿eh? No sé Bueno Es verdad que el traspaso de cuentas Cuesta dinero Claro Se ha comprado la cuenta Más el traspaso Tía puta Es que cuesta Eso no es barato Bueno, ¿te quieres venir a ver si vuelves a alinear qué es? A ver One second Un momento Un momento Vale Pues sí Voy ahora Pero En este corto Lapsus de tiempo Te ha dado tiempo Hacer algo Sí Wow Yo no sé Tarda mucho, ¿eh? Yo es que soy un puto lento Yo lo sé Yo también Pero Tengo la chuleta en el móvil De la cuadrícula Yo incluso Con eso tardo Porque no me fío De lo que hago Tampoco De hecho Lo estoy consultando Cada cinco minutos No, no Pero es que yo Pongo siete bloques Me levanto Y digo Es que no está igual Es que no está igual No, no, no No está igual No, pues yo estoy igual O sea Yo no sé Qué clase de cuadrícula se está Pero es que no se ve igual No está igual No, no, no Creo que me van a quitar Algo que no es cierto Eh Antes de tiempo, dices No tengo ni puta idea Pues entonces pues ya ¿Eh? Entonces pues ya Sí Oye, que me equivoco de lado Vale A ver si hay un ¿Qué es? ¿Pero por qué lado tengo que mirar? De parte de las escaleras Desisto Detra, no sabes lo que es ¿Quieres que te lo digas? No Pero a ver No es una cabeza No, no es una cabeza No es un cuerpo Es un arma Alas 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 de De angelito De angelito Sí Sí Soy el puto amo Soy el puto amo ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? Si te pegas a la pared Te das cuenta Que me he quedado justísima Ahora con esto Ya Ya Me he dado cuenta Como tengo el fob pro Básicamente veo todo Bueno, no te parece No, pues me lo un cojón y medio La verdad Vale Yo no lo veo igual que en la foto No sé si es que he hecho más la cuadrícula No, pero mira ¿Me puedes quitar otra pregunta? Sí Estaba escribiendo el zoom Gracias Si sabes que me molesta más Incluso más que a ti Bueno Yo no aguanto Ni dos minutos Con la lluvia posta No aguanto Ni cuando estoy a la mina Pues si Me toco estar En este lado Pues yo no me imagino Si tengo que replicar Este lado En ese Y me encanta Porque no había Conjuntado La altura del sitio De lo que van a ser Las alas Y una capa de cristal Con las escaleras Y me voy a hacer necesitar Una capa de escaleras Con dos Sí Muy interesante Son cuatro De hecho ¿Sabes por qué te digo De elegir O bueno ¿A ti te va bien La 1.16? Sí Me va bien Menos al nether Me va bien Bueno Bueno a ver Yo es que Claro Me metí en la 1.16 Cuando esto Pero aquí estamos En la 1.12 Con lo cual En teoría Por eso Por lo que me va a tal lag ¿No? Sí Debería ser por eso No Porque es que Te lo juro A mí me va como El ojete ¿Sabes qué podemos hacer Si quieres? ¿Qué? Que cambies la versión De Minecraft Que tienes A 1.16 Y te A ver cómo te va En el server Dices Me termina el server En el server No En el server no En 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 modo Un jugador Me va todo De putísima madre El problema Lo tengo Con los servidores Reyes De Vale, me falta un tránsito de mano Bueno, ¿qué te parece? Mola muchísimo ¿A qué te ha costado pillaje? Sí ¿Por qué tan pena estar de forma Me estás amigando? No, a ver, Ana Literalmente cuando me has dicho Eh, adivinalo Era una rayita No era una rayita Era una raya con una curvatura Era una raya con una curvatura Ahora, la segunda vez Estás justificando tu respuesta De que era un De que era un Una corrida Un lefazo Un lefazo A ver, al principio parece un lefazo A ver, no me digas que no ¿Qué? No me digas que no Al principio era un lefazo No Que sí Y por estas cosas no lo necesitan Seguro que es por eso ¿Qué? Seguro que no hay como 800 razones más No Solamente es por el lefazo Oye, Bogotá como está quedando nada Cuando termines nada Te digo bien y vienes Chiqui Te digo bien y vienes Pues chiqui La verdad es que si me dice Ven voy Normalmente A menos que esté en una embolia Entonces Me cuesta Pero normalmente no suele entrar en embolia Así que no te preocupes A ver, pero finalmente se me envolvía Claro Yo también Estaría bien que no me hicieras Yo también, yo también Oh no La verdad es que yo pensaba que tenía menos Que tenía más cuarzo Y mientras lo hago Me estoy dando cuenta Que no tengo la miedo de cuarzo ¿Quieres que vaya por más cuarzo? De momento no Aplana nether ¿Sabes cómo me voy a ir cambiando los nombres? Cada vez que esté en la tierra Aplana tierras El nether Aplana nether Aplana infiernos A lenta Aplana fines Aplana ends ¿Me llamas ahora sí? No, todavía no Pero es que se me ha pasado de ocurrir ahora ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué te parece? Ah, ya me va a ver Eh, nickname es para que no haya repercusión, ¿no? ¿No? Ah, plana, tierras ¿Qué color me pongo, tío? No sé Tengo un número así... El cuatro Cuatro Vale No sé Gracias por ver el video. Buena tu labro Tu... tu... tu lano eeeeh... Si Te... te cuidado En... Espera, ¿la han hecho? ¿La han hecho la esta de remove? Creo que si O sea, buena tula, es como buena polla Buena polla, bro Señor chung Jaja Este chaval en verdad me cae todo bien, eh Che de tomajo, tío Mira que luché por... Alcanzarle en el top Pero literalmente Que al final le... le alcancé, le gané ¿Y sabes por qué le... le alcancé? ¿Por qué? Gracias a... Gracias a... Bueno, aparte de que no... no sé lo que hace él, pero es un poco más lento que yo Tiene el mismo pico que yo, eh Pero por eso lo digo que... Pero por eso lo digo y la hija Sí Pero por eso digo que tiene el mismo pico de yo, no sé por qué... Por qué más lento que yo Porque en... en 16 horas... 100.000 bloques ¿Sabes? ¿Sabes? Que es lo que me hago yo... Eh... ¿Cuántas horas? En menos de 7 En menos de 3 Porque yo lo alcancé en un directo de 3 horas... Bueno, en un directo... En un... De mi directo... Cuál es el mismo pico... Llega en 3 Un... Y... ... Por qué? Un... Un... Llega en 4 Un... 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 3 Lo que sí, tío, el Vampyr me tiene hartito, eh. Me gusta mucho, pero me tiene hartito. Porque se peta cada dos por tres. Ya, pero hay tres directos por eso mismo. Porque se ha petado tres veces. Ya es lo que he visto. O sea, y me han llegado las notificaciones. Pues no ha sido por eso. Porque se... Claro, como no podía hacer directos desde el PC. Sí. Porque cada vez que se cerraba el juego se cierra el directo. Eso era yo. No había caído en eso. Y cada vez que cambias de juego también se cierra el directo. O sea, no se puede hacer el típico directo que hago yo de ocho horas porque cambio el juego. Luego también hoy he explicado el por qué no me ciño a las modas. Y se lo he dicho porque ha entrado uno nuevo, ¿no? Que, por cierto, me ha dicho que mañana me dona pitch. A ver si es verdad. Que... ¿Cómo que tenía tantos seguidores? Y... Y... Tampoco... Viewer. Y se lo dije en plan... Pues mira, sinceramente. Mucho de... De estas visitas... O son por... Eh... Campañas en plan de cuando me hice la sala entera de Uncharted. O de cuando... Jugaba Fortnite en directo. O de cuando jugaba el roleplay. En la época roleplay. Subí... Esos... Eh... Ese mes. Porque... Ibeci esos meses. Pero solo lo hice un mes. Antes de que se pusiese de moda encima, ¿sabes? ¿Qué es lo que ha hecho? Eh... Pfff... Ciento... Ciento y pico... Ciento cincuenta y algo, creo que era. Y claro, pues esa gente solo busca roleplay. Estoy liando. Estoy frustrado porque no sé cómo va esto. Ya me he liado en el siguiente. Me he hecho una captura más profunda. Es que si me gusta de primera vez, es que me he frustrado bastante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo siento por cortarte. ¿De qué? No, 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 no. Y... Eso. Que le he explicado eso en plan... ¿De dónde venía el canal, básicamente? Eh... Los inicios. Y me dice que... Que... Ah, bueno. Que si ahora estaba haciendo lo que me gustaba, que... Que... Entonces... Tarde o temprano iba a crecer más. Yo ya. El problema es ese, justamente. Tarde. O temprano. Que yo sé que... Que Roma no se construyó en dos días, ¿sabes? Sí. Pero... Coño. No puedo estar años y años intentando esto, ¿sabes? No puedo estar toda tu vida buscando algo que no sé saber si vas a tener. Puede ser que suene muy decididamente, pero es la verdad. Y no lo puedes decir que no. No, porque te lo acabo de decir. Ah, por cierto. Los cofres que tengo encima están llenos de roca. ¿Vale? Que es para Ivy. Lo digo porque te lo he dejado ahí porque no sé dónde ponerlo yo. Pa... Pa que... Si tienes la parte de rocas y demás, que lo sepas. No le he puesto aún, o sea, de la noche no he hecho nada. Ah, bueno. O sea, me he puesto con un píxola porque me revientaba la cabeza y cuando me hace nada, no me ha hecho nada. Ah, bueno. Pues eso. Que... Cada vez que haga un sitio de estos, ¿vale? Te voy a hacer TP. No, te voy a hacer TP, no. Te me vas a TPar, para saber dónde es. Y iré poniendo cofres. Que, pues, tú irás... Por cofre que vacías, mejor llévate el cofre directamente. Sí. Pa sobreentender yo que... Las mejores épicas batallas del friquismo. Es lo que están poniendo en el canal. Perdón. Es que me ha hecho gracia verlo. ¿Qué me estás contando? ¿Dónde? En el canal de él. Qué maravilloso. En fin, sí, son. Joder. Ah. Mi garganta, tú. Vale. Y... Y eso. Se me olvidó lo que te estaba diciendo. Y lo de... Ah, sí. ¿Canal? No sé. No, no. Te estaba diciendo lo de Eevee. Ah, sí, 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 sí. Vale. Cuando termine este, pasaré a otro. Y creo... Hasta que Eevee no diga lo contrario, creo que le va a pillar solo roca. A menos que tú me pidas algo, claro. Ahora, si no me pidas nada, voy a coger la roca de Eevee. Yo voy por encima de Eevee. ¿Cómo que vas por encima de Eevee? O sea, que voy por encima de Eevee. Ah, sí. Claro. He hecho esto. He hecho esto. He hecho esto. Más que nada, sobre todo, porque vamos juntos en esto. Vale, me perdí. Perdón. No, mira. Uy. Se me ha capado, perdón. No pasa nada. Quien te conoce del canal está curadejando eso, ¿no? Sí. Uno. Ay, casi me tiro a la lava. Dos. Tres. Cuatro. Luego, el ordenador me está dando error chungo, ¿eh? No me gusta. Pero no, ¿error chungo en qué sentido? Pues en el sentido de que cada dos por tres se paraliza, que literalmente no se me escucha ni siquiera. No, no, ¿te acuerdas el día este que me dijiste? Te escucho como un robot. Sí. No es el internet. Ay, coño, que sustomado al Enderman. Es porque literalmente el ordenador va a eso. A esa velocidad. Vale. Me ha pasado hasta en directos de RTT y de GTA y demás. No pasa siempre. Pero está empezando a pasar bastante. Y lo entiendo porque el ordenador tiene ya tiempo. Es que, sobre todo, quiero que esto tire para adelante lo antes posible por eso, tío. Porque es que, como se me joda una sola cosa, ya no puedo hacer nada. ¿Sabes? Por eso voy, por cagando hostias. Coño, si hoy empiezo a subir hasta noticias. ¿En el canal? ¿En qué canal? Coño, ¿en cuál va a ser? En TV. Ah, bueno. Porque es que si no, tío... Esto no tira. Luego se me olvidó... Eh... Es que... Son muchas cosas las que tengo que hacer y al final se me olvida todo, tío. ¿Qué se salió? Hacerlo de F3. No, no, lo de las curiosidades del F3, digo. Ah, no. Vale, ¿qué? Que... Vale, que... Eso, para mí, no. Que vale. Ah, vale. Perdón. Lo he puesto en el... No, claro, el que ha dicho vale y me he quedado ahí en... En plan... Vale, ¿qué? ¿Qué? No pasa nada, no pasa nada. Que no pasa nada. Estivo. Y yo tengo un río de lava enorme enfrente de mis narices. Bien, me acabo de contar que es un caso de aquí. Quiero terminar esta puta de la... Vale. Básicamente acabo de partir en dos un río de lava. Tres, 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 cuatro... Tres, tres, cuatro... Tres, tres, tres... Esto es dos. Fuck. Fuck. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Y aquí tengo, entonces tengo que bajar aquí. Le doy cuatro. Lo alzo. Tres. Tres, tres. Le doy tres, tres. Vale. ¡Bien! Me falta un poquito. Ya. Tengo que terminar la puta atrás de los cojones y me digo que ya, oh, que raro Yo no pasa nada No, pero voy a hacerte la vida Pero yo Pues yo me piro ya entonces, wey ¿Quieres ver, a ver, a esto y te vas? Si Eh, antes de salir, vale, es para allá porque veo un haz Y a menos que tengamos a alguien al lado, no, exacto, es aquí A ver ¿Ves ahora sí que veo el ala perfecta? ¿Me gusta? Pues a mí me encanta De hecho, ¿sabes a lo que me está recordando el logo? Alas Al típico alas de ángel de motero Me estás recordando que flipas eso Mira el mapa ¿Dónde está el mapito? A la puerta Ah, no, es un creeper Lo que pretendía que se viera en el mapa ¿Qué? Lo que pretendía que se viera en el mapa Puto flipas Qué monos ¿Qué? Mira Ya Ya No sé ¿Qué es? Es tú, Hilal Es que míralo Que tenemos la misma boinecita No La suya es la skin Eh Decidme Bueno Pero tiene boina Algo, algo Mira ¿Has visto mi skin? Sí, me la enseñaste Mola un montón El día de Halloween Te canto una diabla Bueno Luego terminaré la de la mañana Ahí no me salió bien Te conecto Te conecto ¿Para eso? Pues Tengo que cortar todos los micro directos que he tenido que hacer hoy Subirla Y luego así Bueno Yo ya me voy Voy a avisar ¿Sabes? Bueno Ya Ta Te 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 Gracias.